¡Oh, Elizabeth! ¿A esto era a lo que te dedicabas? De verdad, cariño, las hadas no existen. ¡Una hada! ¡No tengas miedo! Yo solo quiero ser tu amiga. Gracias, pero debería... Cuando hablas suena como una campanilla. ¿Campanilla? ¿Es ese tu nombre? ¿Lizzy? ¿Con quién estás hablando? Es sensacional. Tengo que llevarla al museo. Es el descubrimiento del sitio. ¡Cuidado, campanilla! ¡No, papá! Tiene que haber alguna forma de llegar hasta Vidya. Fe, confianza y polvo de hada. Tengo una idea. Necesitamos todo el polvo de hada que podamos conseguir. Lo siento, hadas. ¡Agarraos! ¡Adiós, señora Perkins! ¡Adiós, cielo! Campanilla y el gran rescate.